Hey tu. Antes de empezar a ver este vídeo, quiero decirte que me des tu apoyo en un par de cosas. Una de las primeras cosas, es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones del canal, así nunca te perderás ningún límite como el vestido de Carly Eclos, o la Eadless Orseman que estuvo gratuitamente. La siguiente y como última cosa, es que comentes cualquier cosa en los vídeos, y así me apoyarás bastante. Recuerda que a los 50.000 suscriptores, estaré regalando algo especial. Venezuela por estar usando datos, y bueno, específicamente como les menciono, pues lo único que tenemos que hacer es entrar y listo. Nos van a dar lo que sería el tema del accesorio gratuito. Pero bueno, en este caso como les menciono, pues nada más tendríamos que hacer esto, perdón, si es que no estamos subiendo varios vídeos de ítems gratis que han salido, pero es que literalmente tengo un vídeo grabado, pero no lo he hecho porque uno, que no sé si es que sigue disponible, otro es porque prácticamente el internet que llevo hasta que no repongan este internet no tengo ganas de subir vídeos, así que lo único que tengo que hacer es esperar. Pero bueno, en este caso yo he servido por aquí, espero les haya gustado. Les recuerdo que si ustedes no les cargan la pantalla, bueno, a mí en este caso a mí no me cargó, porque como menciono, tengo datos. Igualmente el emblema se te otorga, aunque no te salga, pues ya te sale en el inventario, a mí me salió en el inventario, así que en este caso igual te otorga el emblema con solamente entrar a la experiencia. No necesitas esperar a que te cargue o que te pase lo mismo que yo, pues ya igual te dio el emblema. Pero bueno, gente, yo en este caso te he servido por aquí, espero les haya gustado, y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!